No pueden caminar, pero los pueden tocar suavecito, claro, ¿por qué no? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, todos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fuerte, fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Levanten sus celulares con las antorchas prendidas, la linterna, suavecito. No hay necesidad de que agarren la custodia, no la pueden tocarla suavecito a medida que los seminaristas van pasando a Jesús. Tóquelo, tóquelo, ¿por qué no? Si tocamos las reliquias y besamos las reliquias, ¿cuánto más a Jesús? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Levantamos nuestras manos, le cantamos, oh Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Hermanos, levanten la mano, levanten la mano, hermanos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí.